Domingo tercero del tiempo ordinario del evangelio de Mateo 4 12 23 Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías, país de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo, convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Pasando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo, venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Cebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Cebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. La voz de Jesús suena clara y se dirige a cada uno de nosotros, convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Y por si alguno se pregunta qué significa esta invitación de Jesús, vemos que poco después se acerca a unos pescadores y les dice, venid y seguidme, os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejando las redes, les siguieron. A partir de entonces ya van intuyendo lo que significa el convertíos y empezaron a vislumbrar el significado de que el reino está cerca. Convertirse es dejarse enganchar por la mirada de Jesús. Convertirse es estar dispuesto a seguirle, cueste lo que cueste. Aquellos pescadores dejaron redes y barca, vamos, como si alguien ahora dejara su negocio, sus comodidades, su estado del bienestar, sus proyectos, sus sueños y se va tras Jesús. Los primeros discípulos descubren cómo el reino se va construyendo con pequeños y grandes signos. La escucha, el acompañar al que sufre, curar a los enfermos, regalar perdón ante la ofensa, orar por los que te hacen daño, ser pacíficos y sobre todo pacificadores, servir en silencio. La conversión significa cambiar esquemas, desincrustar de nosotros tantos antivalores que se pegan a la vida como si fuera algo normal. La conversión es necesaria, porque es necesario que saques de ti tantos nuevos vicios a los que te acostumbra la vida. Dices, sobrevivir en esta sociedad es como sobrevivir en una selva. No te puedes fiar de casi nadie, pocos amigos, cada uno a lo suyo. Quizás ahora tú, que estás rodeado de gente que no cree o que ataca a lo religioso, ahora tú entiendas mejor que nadie lo que significa que el reino de Dios ha comenzado. Cuando seas consciente y vivas de tal manera que sea posible en ti la escucha a las necesidades de otros, y en esta sociedad hay tantos necesitados, cuando seas consciente que eres privilegiado al poder perdonar en vez de vengarte con violencia, cuando te esfuerzas en buscar un tiempo para poder comunicarte con papá Dios, sí, el reino de Dios es posible. Y es posible especialmente para aquellos que han optado por convertir sus vidas, por cambiar, por dejar, y seguir la voz del maestro y amigo que te dice, sígueme, ven, quiero estar contigo. Gracias. 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 Gracias.